Pueden tomar asiento por favor, amados hermanos, y saludamos a las personas que nos visitan a través de las redes sociales. Mi nombre es Gustavo Aguilar, por la misericordia del Señor, el pastor de la iglesia Casa del Pano. En esta mañana tenemos un tema muy provechoso para el pueblo del Señor, que le hemos titulado ¿Cómo vencer el miedo? Así que yo le voy a invitar a que abra la palabra en Génesis capítulo 3. Vamos a ver hoy varios textos, pero vamos a comenzar en este Génesis capítulo 3 y vamos a leer del versículo 8 al 10. Génesis capítulo 3 dice de la siguiente manera. El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios el Señor que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia del Señor. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde andas? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Bien, estamos viendo aquí aquel escenario trágico al inicio de la humanidad. El día en el cual Adán y Eva cometieron aquel trazo error y vienen a pecar, vienen a comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y es cuando ingresa el pecado en la humanidad. Y vemos como aquí de una manera muy interesante una de las primeras manifestaciones, de las primeras reacciones que ocurren en el ser humano en el momento que peca es tener temor. El miedo viene a invadir su corazón y vemos que ese miedo no solamente es por él mismo, sino también que es un miedo hacia Dios. Adán sabe en ese momento que él no se encuentra bien con Dios. Había algo en su corazón que había sido alterado, había un estado de perfección que le ocasionaba a Adán seguridad, pero en el momento que el pecado ingresa, aquella seguridad que había en él, que lo hacía conducirse de una manera en la vida, comienza a verse sacudida. Y vemos hoy, cuando uno habla con los psicólogos, es muy interesante escucharnos que de los casos más críticos y más comunes que ellos atienden son personas con problemas de temores, de inseguridades, de crisis de pánico. Y la palabra nos enseña con esto que estamos viendo que el temor y el miedo, la inseguridad y el pánico son simplemente manifestaciones de pecado. Ahora, uno podría preguntarse, bueno, quiere decir que alguien está activamente en un pecado grosero y por eso tiene temor, no necesariamente. Cuando vemos el pecado en la palabra, damos cuenta que el pecado tiene varios matices. El pecado se presenta como un verbo, pero también se presenta como un sustantivo. Quiere decir que el pecado como verbo es acciones. Por ejemplo, cuando el Señor nos dice, no matarás o darás acciones concretas. Y una persona podría identificarla y decir, estoy pecando. Pero también el pecado en las Escrituras se presenta como un sustantivo. Y esto lo podemos ver muy claro. En el caso de Caín y Abel, cuando Dios ve lo que está pasando en el corazón de Caín y cómo estaba este impulso por matar a Abel. Y el Señor le dice, si tú haces esto bien, no tienes que temer nada. Pero es aquí que el pecado está a la puerta y llama, lo personifica, lo presenta como una, casi que como una persona, como una esencia, como algo que está inherente al ser humano y constantemente está buscando ver cómo influye en su tren de pensamiento para llevarlo en una dirección contraria a la de Dios. Y este virus, esto que viene a ingresar en el ser humano, simplemente es una manifestación, es consecuencia del pecado original. Cuando esto ocurre en el ser humano, en Adán, en el primer Adán. Ahora, nosotros en Cristo, de este lado de la cruz, al recibir el Espíritu Santo, sabemos que estamos siendo renovados. La palabra del Señor nos enseña que el Espíritu de Dios viene a ser una transformación en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en la forma en la cual decidimos y en la forma en la cual nos percibimos a nosotros mismos y el entorno, incluido Dios. Esto quiere decir que conforme la obra del Espíritu de Dios va desarrollándose en nosotros, esos cimientos inestables que provocan el temor y la inseguridad, Dios los va transformando también. ¿Quién le da la gloria a Él? Quiere decir que hay un trabajo de sustitución en el cual Dios viene a evaluar los fundamentos de nuestra vida, aquellas áreas que nos producen temor e inseguridad y comienza a colocar un cimiento verdadero. ¿Quién le da la gloria a Dios? Y cuando eso ocurre, entonces, como un fruto, comienza a producirse en nosotros la templanza. ¿Amén? Usted no puede fingir seguridad. Usted no puede fingir el fruto del Espíritu Santo. Por eso la palabra del Señor lo presenta a cada uno de ellos como frutos. Y para que el fruto se manifieste en nosotros, necesariamente tiene que haber una raíz. Y esa raíz es la que va a hacer que de la potencia del Espíritu de Dios broten nosotros el carácter de Cristo. Todo ese fruto que Él da. Muy diferente a los dones del Espíritu Santo, que se manifiestan por gracia simplemente. El fruto es algo que Dios va produciendo en nosotros y cada vez trae mejores cosechas en nuestra vida. Podemos ver entonces que el miedo es simplemente una consecuencia del temor. Ahora, ¿cómo lo ve la sociedad? ¿Cómo lo presenta la Biblia? Es diferente. ¿Cómo lo presenta la sociedad? Veamos cómo lo define la Real Academia Española. Cuando uno busca la definición de miedo se encuentra con lo siguiente. Cito textualmente, dice angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Es decir, viene a la persona un cierto tipo de angustia por algo que él está percibiendo que le es amenazante en el entorno. Sea allá afuera o sea algo que él percibe en el entorno que le amenaza. Hay otra definición aquí mismo que lo presenta así. Recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Entonces son estos sentimientos que muchas veces vienen al corazón de la persona donde queremos que algo no nos ocurra y sentimos miedo. Y podemos notar aquí que este tipo de miedo es de cosas que están en nuestros entornos, de cosas que están afuera o cosas también puede hacer que podemos pensar que nos pueden ocurrir a nosotros, a lo interno. Por ejemplo, un temor a algo en particular, un temor a una enfermedad. Cuando vemos la escritura en busca de la definición de la definición de miedo y analizamos varios versículos podemos llegar a colocarlo de la siguiente manera. Sentimiento o desconfianza y recelo ante una situación, persona, peligro o riesgo. Es muy similar. Puede ser de diversa intensidad, desde el temor, el recelo o la aprensión, hasta el pánico, el terror o el horror. Vemos aquí cómo básicamente esto viene a dibujar en nosotros cómo nos sentimos ante algo que percibimos como una amenaza, ¿cierto? Algo que puede ser para nosotros un peligro, algo que podría venir a afectarnos. Ahora bien, cuando uno piensa en el miedo, necesariamente la mayoría de personas tendríamos a categorizarlo como algo negativo, ¿cierto? A usted le dicen no tenga miedo. Nosotros pensamos en esto y decimos el miedo es algo negativo, algo que tenemos que evitar, más no necesariamente. Un ejemplo de esto lo vemos en el temor santo. La palabra nos dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Entonces vemos cómo en el temor hay una esencia de Dios, el temor santo. Pero producto de la caída, esta esencia, esta sustancia se distorsiona. Otro ejemplo de algo similar a la tristeza. La palabra nos dice que hay una tristeza que proviene de Dios y que esa tristeza conduce al arrepentimiento. Pero que hay la tristeza, la del mundo que conduce a muerte. Entonces, hay diferentes matices en las emociones. No es el tema que podemos ver aquí, que nosotros podemos pensarlas como negativas, pero no necesariamente en Dios va a ser algo negativo. Y el temor es una de ellas. Si lo pensamos como tal, ¿qué es lo que hace el miedo o el temor en nosotros? El miedo podemos verlo como un mecanismo de alerta. ¿Sí? Nos instruye a tomar medidas preventivas ante algo que podría ser un peligro para nosotros. Por ejemplo, si usted va caminando por un puente en un lugar alto y usted nota que la estructura es endeble, usted va a sentir temor porque usted sabe que su vida está en riesgo. Si usted va a 120 kilómetros por la calle y usted ve que un perro empieza a cruzar, probablemente usted va a tener temor porque eso le está alertando de algo. Si usted ve que su hijo sale corriendo de aquí y que hay una calle que la transitan carros, usted va a sentir temor de esto. Entonces, el miedo Dios lo utiliza. Es un mecanismo que está en nosotros también para poder colocar en perspectiva amenazas reales y poder tomar nosotros las acciones necesarias. Dios puede utilizar el temor en nosotros también si nuestra relación con Él no está bien. Y entonces el temor santo va a venir a nosotros y va a colocar el Señor con vencimiento de pecado. Temor santo. Y usted va a tener miedo. Usted va a decir, yo me acuerdo cuando yo estaba en el mundo, en las discotecas. Y yo decía, y si yo me muero aquí hoy, y si pasa algo, me voy para el hueco. Eso era lo que yo pensaba en otro tiempo sin Cristo, ¿verdad? Estaba ese temor, ese favor santo, que inclusive estando apartado de Dios muchas cosas no las hice por ese temor santo. Yo sabía quién es Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el temor después de la caída? El ser humano necesariamente cambia en muchos aspectos. Y aquello que venía a ser algo funcional, al son del pecado y por la influencia del enemigo puede volverse en algo negativo. Y es donde el miedo puede volverse en algo crónico o puede volverse también una operación demoníaca si nosotros no le prestamos atención. Viene a influir en la persona de la misma manera que cualquier obra de la carne. Comienza como un pecado y esto se vuelve la plataforma para que otra operación del enemigo, si la persona consiente y persigue ese asunto, se añade, se adjunge. Y entonces viene a ser peor la condición que le está dominando. ¿Cuáles son algunas de las características del miedo como tal? Entrando en esta esfera de la negatividad del miedo. ¿Cuáles son algunas de las características de una persona que está condicionada o controlada por el miedo? Una de ellas es la siguiente. El miedo hace que las personas perciban las situaciones, su entorno y a Dios de forma distorsionada. Veamos en números 1333 lo que nos enseña la palabra de Dios. Este es un pasaje muy conocido que hemos mencionado recientemente y es aquel momento en el cual Dios saca al pueblo israelí de Egipto, lo está llevando hacia la tierra prometida, están cerca del horizonte de ese lugar y Dios manda que vayan estos espías a explorar la tierra. Van 12 hombres, dice que son hombres escogidos, hombres de guerra, hombres inteligentes, príncipes de cada tribu. En las mismas condiciones aparentemente. Y cuando ellos llegan a esa tierra nos dice que van, la exploran, se dan cuenta que la tierra es muy buena, que Dios verdaderamente les iba a bendecir, Dios les salvó una tierra que fluye leche y miel. Ellos pueden comprobar todas las condiciones de la promesa de Dios, pero al llegar a observar esa tierra se dan cuenta de que hay también pues ciertos retos, cosas que ellos, Dios no les había hablado en la promesa, pero que Dios sabía que estaban allí. Había que tomar la tierra en guerra y había gigantes. De estos dos espías nos enseña la palabra que hay 10 de ellos que a la hora de rendir el informe lo presentan de una manera muy diferente de otros dos. Eran 12 hombres que habían crecido en las mismas condiciones, estaban en Egipto. Todos con sus ojos naturales vieron exactamente lo mismo. De hecho, cuando Josué y Caleb vienen a fomentar sobre lo que los 10 espías mencionan, ellos lo afirman y dicen, es cierto, hay gigantes, pero ellos hacen un contraste. ¿Qué es lo que dicen estos hombres? Números 13.33 dice, allí vimos también gigantes. Aquí están hablando los 10 espías. Dice, son los hijos de Anak, esa raza de gigantes. Ante ellos, a nosotros nos parecía que éramos como langostas y a ellos también así les parecíamos. Qué curioso y qué cómico el comentario de los 10 espías, porque estoy casi seguro que ellos no hablaron con los gigantes. Como para decirles, vean, nosotros venimos aquí, vamos a explorar la tierra, queremos venir a tomar posesión de ella. ¿Qué piensan ustedes de nosotros? Ah, sí, mira, ustedes son como langostas. No fue un comentario, no fue una conversación que hayan tenido con los gigantes, como para que ellos piensen que los percibían así. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Lo que había en el corazón de ellos. Así no es como ellos los percibían, así se percibían ellos mismos. ¿Por qué? Por el temor que los estaba influenciando. Y es aquí donde nosotros tenemos que prestarle mucha atención a cómo abordamos los problemas, situaciones y retos que puedan venir ante nuestras puertas. Sí, todos vamos a tener situaciones, vamos a tener retos. Y a veces está como esta dicotomía que nos vemos como hijos de Dios, pero nos vemos también como gente natural. Entonces la gente va a trabajar, aborda los problemas que tiene y como que se le olvida que somos hijos de Dios. ¿Y en qué momento se apagó el mundo espiritual? Todo siempre está regido por lo espiritual, siempre. Y cuando el ser humano se sale del espíritu y comienza a abordar las cosas en la carne, es sensible al miedo. Es sensible a que el temor venga y comience a trabajar en su mente y a colocar un color para ver las cosas diferente del que Dios quiere. Ellos dicen, así les parecíamos a ellos. Se estaban viendo de una manera totalmente distorsionada. No solamente ellos, sino la situación que tenían al frente. Porque vemos cómo, versículos más abajo, ellos comienzan inclusive a declinar la oferta que Dios había traído. A temer y a decirle a Moisés y Aarón, a busquemos nosotros líder y devolvámonos a Egipto a comer amos otra vez. Vea qué impresionante. Dios los llevó a la puerta para bendecirlos de una manera superlativa. Y ellos ante el temor, más bien comienzan a cacarear. Y ve cómo presentan un plan alternativo a Dios que se acomode más a su humanidad. Y ahí es donde está el problema. El miedo nos lleva a vernos a nosotros mismos, nada más. Y nos hace olvidar que Dios está de nuestro lado. ¿Hola? ¿Y por qué es importante que nosotros aprendamos esta lección? Porque Dios quiere que nosotros dependamos del Espíritu Santo en todas las cosas, hermanos. No solamente cuando usted viene a orar aquí por un enfermo, viene a alabar a Dios, está leyendo la Biblia. Dios quiere que cuando usted entra a su trabajo, usted dore. Y cuando usted tiene que abordar un reto en la empresa, usted la haga como si fuera algo ministerial. Usted dore y le pide a Dios revelación, sabiduría para ver cómo abordar ese asunto. Que cuando viene un reporte médico negativo, en ese momento, usted antes de escucharle al médico y comprarle toda la historia, usted le crea al Señor. Porque la palabra dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La palabra nos manda, no a que usted camine ciego a las cosas naturales, pero que usted tenga un oído aquí y otro oído en el cielo, escuchando lo que el Señor está diciendo. Es así como los hijos de Dios caminamos, con un radar espiritual siempre, atendiendo a la voz de Dios para poder hacer las cosas. El temor viene a traer entonces una distorsión, y no solamente de ellos, de la situación, viéndola totalmente en contraria, sino también de Dios. Cuando Dios había dispuesto bendecirlos, los había sacado de Egipto, para ello, más bien comienzan a pensar que Dios los había llevado ahí para desgraciarles la vida. ¿Sí? Y eso pasa muchas veces cuando en el corazón de una persona hay temor, la agarra contra Dios. ¿Qué? Cansado esta situación. ¿Por qué Dios le está pasando esto mío? ¿Acaso que Dios tiene culpa con eso? Tal vez el Señor está utilizando una situación para formarte, pero el temor hace, el enemigo lo aprovecha, que las personas comiencen a ver a Dios como si fuese el enemigo de ellos. ¿Para qué nos ha traído Moisés a este gran desierto? Para que muramos nosotros y nuestros hijos. Y aquí, qué impresionante, cómo el temor viene a influir en el corazón de una persona. El miedo produce incredulidad también. Veamos en Éxodo, Éxodo capítulo 10, capítulo 14, perdón, vamos a leer del versículo 10 al 14. ¿Cómo ocurre eso? Dice lo siguiente, cuando los hijos de Israel levantaron la vista, vieron que el faraón se acercaba. Aquí es cuando van, han salido de Egipto y el Señor los está sacando de ese lugar y entonces el enemigo comienza a perseguirlos. Dice, cuando los hijos de Israel levantaron la vista, vieron que el faraón se acercaba y que los egipcios venían tras ellos. Esto les hizo tener mucho miedo. Así que clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos has traído hasta el desierto para que muramos aquí? Vea qué comentario tan irracional. Pero ¿qué fue lo que los llevó a esa irracionalidad? Dice que tenían mucho miedo. En la Biblia no sobran palabras, no dice que tenían miedo, dice que tenían mucho. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es lo que te decíamos allá cuando te pedimos, déjanos servir a los egipcios. Es mejor que sirvamos a los egipcios y no que muramos en el desierto. Es increíble. Pero Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo. Hola, digan el que está a la par, no tenga miedo. No tenga miedo. Ahora, uno se dice eso a uno mismo y uno piensa, ah, si no voy a tener miedo porque nada va a pasar. No, hermano. Van a pasar cosas. Aquí tenían una amenaza potencial. Venía el faraón con los ejércitos, con carros de caballo a perseguirlos y ellos no tenían pero ni una resortera para defenderse. Porque venían de ser esclavos de Israel y Dios los estaba sacando. Entonces, imagínese usted estar huyendo y que venga un ejército armado detrás suyo. ¿Sí? Dios sabía lo que estaba haciendo y la amenaza era real. Nosotros vamos a experimentar amenazas reales. Eso no quiere decir que Dios no está contigo. ¿Sí? Inclusive, muchas veces Dios va a permitir que cosas te toquen, pero es allí donde Dios está trabajando con las fibras más delicadas de tu corazón para ver cuánto confías en Él. Un ejemplo, Job. ¿Cierto? Job está ahí y dice que era un varón recto delante de los ojos de Dios, que no había nadie como él en la tierra. Y dice que pasa por ahí, el pizuica es casual, ¿verdad? Y le dice el Señor, ¿de dónde venís? Le dice, vengo de rodar la tierra y andar por ella. Y el Señor le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Que ninguno me honra como él. ¿Quién quiere que el Señor diga eso de usted? Se imagina, ¿no has visto a mi siervo Yancar? No, no, jamás que no diga eso. ¿No has visto a mi siervo, Mauricio? Él dice eso. Y entonces Dios, en ese intercambio que Dios tiene con Satanás, Dios le permite a Satanás tocar a Job. Y vemos cómo, ante todo lo que él estaba pasando, nos dice que Job no peca en sus palabras con el Señor. Y pasa todas las pruebas que había Dios dispuesto que viviera, que tocara su cuerpo, que tocara su familia, que tocara su economía, absolutamente todo, Dios le permitió. Solamente su vida no la podía tocar. Y viene todo este cuestionamiento de por qué pasó. Pasó porque Dios quiso soberanía de Dios, nada más. Pero después de eso, Dios, como Dios justo que es, le restituye a Job cien veces más todo. Pero ¿qué podemos ver en esto? Que nosotros no somos intocables, como lo veíamos hace algunos días. Pero conociendo esa verdad y lo que estamos viendo hoy, el Señor quiere que nosotros entendamos que no tenemos que tenerle miedo a nada. ¿Quién dice amén? Porque si Dios permite que algo llegue a la puerta de tu hogar, Él también sabe cómo te va a sacar de eso. ¿Quién dice amén? El Señor lo sabe. Lo que pasa es que nosotros, ante el temor, muchas veces entramos en este juego, que no me pase, que no pase, que no pase nada. No, que pase lo que el Señor quiera que pase. Y usted va a saber y estar seguro que Dios está contigo. Muchas veces, y es algo cómico, que yo a veces comparto con amigos cercanos y con mi esposa, Dios le muestra a uno cosas que van a pasar en el espíritu. Y uno se pone a orar para que no pase y pasan las cosas. Qué raro. ¿Para qué muestra Dios esto? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que uno ore y va a pasar. Sí, muchas veces Dios muestra cosas porque van a pasar. No para que usted ore para que no pase, sino para que Dios prepare el corazón y que el propósito de Dios se cumpla en medio de eso. Porque es ahí donde nosotros como cristianos crecemos. Imagínese Jesús cuando vino a la tierra orando, Padre, que no me crucifiquen. Él sabía que eso iba a acontecer. Él no quería que eso le pasara, pero él se sometió en todo momento al plan de Dios. Y a través de ese sufrimiento, dice que Dios quiso someterlo a sufrimiento, para después a través de eso traer bendición a toda la humanidad. Entonces, nosotros como cristianos a veces tenemos este juego que viene a nosotros. No, no, no va a pasar. Yo quiero que me pase, hermano. No le tenga miedo a las pruebas. No le tenga miedo a las cosas. Sepa que en medio de ellas Dios está perfeccionando el carácter de Cristo en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando tenemos eso en nuestro corazón, cuando tenemos este temor, entonces nos salimos de la perspectiva. Perdemos el norte de lo que Dios está haciendo en nosotros. Y somos susceptibles a que el enemigo comience a tocar nuestro corazón, así como lo quiso hacer a través de la esposa de Job y decirlo, todavía seguir bendiciendo a Dios. Maldígame, muérase. Era el diablo hablando a través de ella. Y asimismo, muchas veces nosotros, ante las situaciones, el enemigo va a venir para ver cómo nos mueve el fundamento y ver si nuestro corazón verdaderamente está en Dios o por otra cosa. Amén. Entonces, el miedo produce incredulidad. Veamos cómo automáticamente, en el momento que el pueblo de Israel dice que tuvo mucho miedo, se le olvidó el plan de Dios. Comenzaron a ver cómo resolvían, cómo se apartaban de aquello lo cual Dios los estaba llevando y quedaron paralizados. El miedo hace eso en la persona. No saben ni cómo orar. Se salen de sus casillas. Ahora, algo interesante aquí, que quisiera hacer una intersección y lo hablamos un poco en la introducción, es la relación entre el miedo y la inseguridad. Muchas personas sufren de inseguridad en sus vidas por diferentes razones. Sufren porque tal vez a nivel físico no se sienten bien con ellos o como la sociedad piensa que deben ser. Tal vez a nivel intelectual no se sienten inseguros, no se sienten seguros a nivel de diferentes cosas. Les produce inseguridad. Es algo que es una pandemia en el mundo. Lo mencionábamos al inicio. De los casos que los psicólogos más adhienden están la inseguridad, las crisis de pánico recientemente. Y es un fenómeno que se ha visto magnificado por las redes sociales. Entonces, se le presenta a las personas un ideal de vida y se les dice, esto es lo que se llama felicidad. Este es el concepto de éxito. Esto es lo que usted necesita para estar bien. La pregunta es, ¿quién dijo? ¿Dónde está eso escrito? ¿Y qué dice Dios al respecto? Cuando empezamos a revisar y a trazar de dónde viene todo eso, nos damos cuenta de que hay una verdad bien profunda allí y que muchas veces la inseguridad que nosotros sentimos simplemente es un reflejo de algo que Dios nos está diciendo. La inseguridad podemos definirla como sentir una falta significativa. de confianza en uno mismo. Un miedo extremo a la desaprobación o el rechazo de los demás o una sensación crónica de inferioridad. Entonces, es este sentimiento en el cual una persona puede estar en un lugar y no sentirse bien con ella misma por diferentes razones. Por su físico, por su intelecto, por su economía, por las condicionantes que hay en el lugar. Simplemente ese sentimiento agobiante le oprime. La persona no se puede sentir segura. Algunos es con ellos mismos. Otros es por este sentimiento, como acabamos de leer, de desaprobación del entorno, de lo que las demás personas piensan. Ahora, reflexionemos en esto. Cuando hay inseguridad, cuando una persona se siente insegura, es un tipo de miedo lo que está experimentando. Y si es así, ¿miedo a qué exactamente? Es decir, cuando una persona se siente insegura y tiene miedo, ¿miedo a qué exactamente lo que esa persona experimenta en ese momento? Lo que esa persona siente es que se ve amenazado es su identidad. Su identidad como persona. ¿Quién es su esencia? Entonces, hay que hacerse otra pregunta aquí. ¿Cómo y dónde está construida nuestra identidad? Porque si en algún momento, esa identidad nuestra se siente amenazada por un factor externo o interno, quiere decir que hay algo en ella que no está sólido, no está colocado en el fundamento correcto que tiene que estar. ¿Ok? Y eso nos lleva a nosotros a entender algo muy interesante. Y es que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. No estamos hechos a imagen y semejanza del mundo y de sus ídolos. Como tal, nuestra identidad entonces tiene que estar construida a partir de Dios. Y cuando las personas han construido esto, a partir de cualquier construcción que el mundo les ha presentado, eso por definición es temporal, es cálculo y puede sacudirse en cualquier momento. Es algo que es condicional. La persona se siente segura. Si se cumplen estas condiciones, de lo contrario, se le sacude la existencia. Si la cuenta bancaria tiene muchos ceros, se sienten seguros. Si su apariencia física es lo que es, se sienten seguros. Si el índice de masa corporal está como está, se sienten bien. Si es o no, se le sacude toda la estructura. ¿Hola? ¿Qué nos dice la palabra al respecto? Vean lo que dice Mateo 6, del 19 al 21. No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen y donde los ladrones no minan y hurtan. Y viene aquí la perla, pues donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces, piense por un momento, ahí en las recámaras más profundas de su corazón, ¿qué es lo que te hace sentir valioso o valiosa? ¿Qué es lo que le quita el sueño? Y usted se va a dar cuenta sobre qué está construida su identidad. Ah, mi identidad está construida en andar en el carro del año. Mi identidad está construida en el éxito, como lo presenta la sociedad, o en la apariencia, o en lo que la gente piensa. Eso es lo que a mí me provoca seguridad. Ese es el sentimiento que a mí me conduce, ese es mi driver. Cómo las personas perciben las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios cuando esas cosas no están? Usted se da cuenta que esa falsa seguridad comienza a tambalearse. Es decir, fue construida sobre un cimiento falso, sobre una arena. Lo que tenemos que hacer entonces es buscar la presencia del Señor para empezar a construir nuestra identidad a semejanza de sobre la roca que es Cristo, el postreradano, quien le da la gloria a Dios. Y cuando usted construye su identidad en el Señor, automáticamente comienza a darle seguridad en la vida. Y eso es lo más lindo que hay porque no es condicional. Eso no se lo roba a usted y no lo va a corroer nada ni nadie. Él es el que te afirma. Y comienza a darse entonces este fruto maravilloso que conforme pasan los días se asoma y madura que es la llenganza. Y puede ser que la sociedad esté como esté, llueve, tiemble, haga invierno, verano. Usted no le inmuta nada. Usted está seguro en el Señor. No le importa si su cabello está lleno de canas, si su apariencia es diferente, usted está seguro en él. Usted sabe que él se encarga de su vida. Usted sabe que él es el que lo ha bendecido y que él no va a fallar porque siempre ha estado a tu lado. ¿Quién dice amén a eso? Y si él ha sido fiel y podemos decir envenecer hasta quien lo ha sido, él no va a fallar mañana. Él siempre ha estado. Él es el mismo ayer o diciembre. Él es nuestro Dios y él quiere, parte de nuestra madurez, es que nosotros vayamos desarrollando esa seguridad en él, en sus promesas, en su carácter y también en lo que él ha formado en nosotros. Entendiendo que estamos en un entorno caído, un mundo falible, en el cual pasan cosas que muchas veces no nos gustan, pero él ya venció al mundo. Él está con nosotros. Y si él permite que algo acontezca, será porque algo Dios quiere formar en nuestra vida, pero nos da paz, te permite estar seguro. Y aquel temor, aquella ansiedad, a cosas que pueden venir de allá afuera, ya no te van a afectar. Entonces, las personas que han sufrido inseguridad, hemos visto este comportamiento y es que tienden a aislarse. ¿Y por qué las personas tienden a aislarse cuando hay inseguridad en sus corazones? Porque ellas buscan no exponerse a aquello que les provocó la inseguridad, aquel sentimiento que en algún momento nos hizo sentirse mal. Entonces, las personas inseguras muchas veces evaden ciertos entornos. Yo recuerdo en mi pasado, cuando yo vine al Señor, a mí me daba pavor hablar en público. Era algo increíble. Y cuando estaba en la universidad fue un calvario, porque a cada rato tenía que dar presentaciones de diferentes cosas en todas las materias. Y cuando tenía que pararme enfrente y hablar algo, del 100% de las cosas que tenía que decir, yo decía el 45% nada más. Porque era un estado de ansiedad el que me daba cuando me paraba ahí, que me bloqueaba, me nublaba totalmente. Diferentes áreas de inseguridad que Dios ha ido tratando en mi vida y para la gloria del Señor han sido transformadas. Y a veces descubro, algunas que vienen por ahí, pero ya sé dónde está el fundamento. Ya sé cómo llegar y a dónde está la fuente para que él vaya construyendo el carácter de Cristo en mi vida. Pero en aquel tiempo, con aquella inseguridad, yo más bien buscaba aislarme, buscaba huir de aquello en lo cual estaba. Ahora, pensemos lo siguiente. Hablábamos al inicio que el miedo puede ser positivo. Es un mecanismo de alerta ante algo que no está bien, ante algo que es inseguro. Entonces, si el miedo es un mecanismo que nos alerta que algo no está bien y la inseguridad es un tipo de miedo, cuando nos sentimos inseguros, hay algo que se está poniendo de relieve, hay una pieza que no nos cuenta. Si el miedo es algo que nos ayuda a decir, hey, allá hay un peligro, no tienes que exponerte a eso. Y sabemos que la inseguridad es un tipo de miedo. Cada vez que nosotros estamos sintiéndonos inseguros en algo, en una situación, en cierto entorno, con nosotros mismos, hay una parte de nuestro fundamento en el Señor que no proviene de Él. Y que eso nos hace sentirnos amenazados, inseguros o con temor. Y es entonces una forma de la misericordia de Dios y de su gracia de decirte, hey, estás parado en algo que no es correcto. Tienes que salir de ahí, tienes que pararte sobre la verdad de quién tú eres en Cristo. Para que entonces Él comience a alimentarte y comience a colocar esa templanza que solamente Él puede producir en nuestra vida. Y le da la gloria al Señor. Y cuando estamos en medio de esto, cuando una persona ha sido vulnerable en esta área, cuando el enemigo le ha atacado con temor e inseguridad, es algo que tiende a moverse en diferentes áreas. Y es muy importante que nosotros lo entendamos. Cuando usted en algún momento ha sido víctima del miedo a la inseguridad, muchas veces el engaño del enemigo es hacerte pensar que usted tiene que fortalecerse en una área. Entonces, si la persona se siente insegura, no sé, por su economía, entonces piensa que teniendo más dinero va a ser insegura. O que si es insegura por su apariencia física, entonces mejorando su apariencia física, mejorando, la persona se va a sentir mejor, pero es algo que es espiritual. Porque en el momento en el cual conquista aquella falsa seguridad, entonces el enemigo comienza un juego de ping-pong en el cual te lleva a ver diferentes áreas de tu vida que no están como deberían estar y aquello que estaba en tu espíritu sigue manifestándose. Te lleva a ver la hoja blanca y hacerte pensar que por el punto negro ya no es hoja. Entonces te dice, ah, esta es tu vida, esta hoja blanca, pero tenés este punto. Y entonces el asunto es que siempre va a haber un punto en la vida. Siempre va a haber áreas en nosotros que no están en perfección, porque por definición estamos en esta tierra que es imperfecta. Y cuando eso ocurre, entonces la inseguridad sigue galopando en la persona y afectándola. ¿Qué es a lo que el Señor nos lleva? A entender que nuestra seguridad se haya en Cristo, no en nada que esté en nuestros entornos, no en nada que esté allá afuera. El profeta Habacuc dijo en un momento, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vaca en el corral, con todo, yo alabaré al Señor. Si Habacuc hubiera sido inseguro, Habacuc hubiera dicho, qué malo, no tengo uvas, no está la higuera. Y comenzaba entonces a sentirse de la manera que no debía. Pero él sabía que su seguridad no provenía de que esas vidas estuvieran amplias, de que las vacas estuviesen con crías, no proviene de eso, hermanos. Y esto es algo que en la humanidad muchas personas lo sufren. Tienes que entender que tu seguridad no viene de una habilidad, no viene de algo externo, no viene de nada que esté allá afuera, creado, viene del creado. Amén. Entonces, ¿qué podemos ver en esto? Si hay inseguridad en nosotros, en algún momento, y a la hora que escuchamos este mensaje, piénselo usted para sus adentro. Si usted se siente inseguro, ha pasado por momentos de inseguridad y de temor, es una forma en la cual Dios te está mostrando que necesitas buscar la presencia de Él para hallar el fundamento correcto. Porque no se trata de que esa situación se quite, se trata de que tú estás en Cristo ya. No será cuando algo ocurra que vas a sentirte seguro, ya estás en Él. Y a partir de eso, entonces, tienes que comenzar a pensar y a darle forma a tu pensamiento, a renovar tu mente, a partir de la verdad del Señor. Y eso nos lleva, entonces, al plan de acción. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para remover ese cimiento y construir el correcto? ¿Cómo nos colocamos sobre la verdad de lo que Dios quiere para nuestra vida? Y aquí vamos a ver dos cosas con sus ramificaciones. La primera en este plan de acción de cómo vencer el miedo es aprender a confiar en Dios. ¿Sí? Y cuando decimos confiar, muchas veces, nosotros como seres humanos, decimos, bueno, yo voy a confiar en Dios. El problema es cuando no sabemos lo que Dios va a hacer. Si nosotros nos dijeran, sí, este es el problema, confía en Dios, porque Dios va a hacer esto. Exactamente, nosotros confiamos. Pero ante aquel entorno desconocido de lo que va a pasar, nuestra humanidad se siente insegura. Pero Dios nos manda a confiar en Él y por definición es ir, caminar directo en sus promesas, apoyarse en lo que Dios ha dicho, no cuestionarlo, aunque no sepamos cómo lo va a hacer, es simplemente confiar. Josué 1.5 al 6, dice lo siguiente, mientras vivas, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo. ¿Cuándo? Siempre. Como antes estuve con Moisés, no te dejaré, ni te desampararé, esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría. Nótese que Dios no le dijo a José, vea José, confíe, porque cuando usted vaya a la primera batalla, yo voy a hacer que esto y esto pasa. José, confíe, porque cuando ustedes vayan a ahí, yo voy a hacer que esto ocurra. Yo voy a hacer que los muros de Jericó se caigan. Dios no le dio detalles, Dios nada más le dijo a José, confíe, confíe, confíe. Nosotros como seres humanos queremos tener el control y cuando el control nos domina necesariamente lo que hay es temor, hay seguridad, porque queremos saber exactamente cómo se van a dar las cosas, pero Dios te manda a, haga así, a soltar el miedo y la inseguridad y aprender a confiar plenamente en Él. ¿Cómo Él lo va a hacer? ¿Pero usted no sabe cómo va a pasar? No, no sé y no me compete tampoco saberlo. Es Dios el que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él ya lo prometió. Le dice, esfuérzate y sé valiente. Esa es la parte que a nosotros nos corresponde. No se trata de quedarnos ahí, ¿qué Dios va a hacer? No, es esforzarse, pero cuando viene el momento de usted ir en pos de la situación, usted va a ir y va a confiar y va a depender de lo que el Espíritu de Dios va a hacer. Y es aquí donde vemos esa característica distintiva que tuvo Josué y Caleb de los demás espías. Él decía, sí, está bien. Dios dijo, yo simplemente voy a confiar, voy a caminar. Lo mismo que habían escuchado los diez espías, lo escucharon Josué y Caleb. Pero Josué decidió ir en la dirección de lo que el Señor tenía y no ponerse a locurar y a pensar y cómo van a hacer y la situación que está pasando y a ver el problema y a permitir que en su mismo razonamiento el temor ingresara porque no tenían respuestas para ninguna de esas situaciones. No las temían. Entonces, el enemigo te lleva a ese juego de preguntar y ver cómo. Para entonces hacer que tú pienses humanamente cómo resolver. ¿Hola? Y es un engaño. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No sabemos porque es el poder de Dios y como humanos no estamos en los zapatos de Él para poder saber. Lo que nos compete en este momento es saber que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, vamos a ir al frente y vamos a contar con el respaldo de Dios y Él entonces se va a involucrar en lo que tenemos que hacer. Josué tenía que creer en Dios y no escuchar las voces externas aún de su propia familia, sino ir al frente. Ahora, vemos cómo para nosotros aquí en Cristo como cristianos, no con Josué en la tribu en la cual él pertenecía yendo a tomar la tierra prometida, tenemos que aprender a depender del Señor y una de las formas en las cuales lo hacemos es en su palabra. El Salmo 34.4 nos dice lo siguiente, busqué al Señor, dice, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Ahora, ¿cómo va a desaparecer ese temor? Eso desaparece cuando colocamos el cimiento de la verdad y eso ocurre en la presencia de Dios. Aquí nos dice el salmista y está hablando David, que fue un hombre que fue perseguido por más de 10 años para matarlo. El mismo presidente de su país con ejércitos lo buscó para matarlo. No dice usted que lo persiga uno el presidente del país con el ejército para matarlo. ¿Tenía razones para temer a David? Por supuesto. Y uno lo puede ver en los Salmos muchas veces como él externaba ese miedo pero después volvía a caer de Dios y él lo dice aquí busqué al Señor y él me huyó y me libró de todos mis temores. Llegó el año en el cual David supo que Saúl había muerto y también los enemigos que él tenía. Murió uno y después los demás al poco tiempo. Dios se encargó de desaparecer todos sus temores. Él lo único que tenía que hacer era mantenerse con vida buscando el rostro de Dios y lo mismo hace Dios contigo y conmigo. Nosotros queremos que el Señor quite la situación de una vez pero Dios no trabaja así. Dios permite muchas veces que la situación se quede por un tiempito y mientras tanto va fortaleciendo tu carácter en él y te va mostrando la gloria suya. Y después cuando usted ve la situación de frente a los ojos usted no le tiene miedo de nada. Más bien Dios te lleva a utilizar eso que has aprendido para poder tocar las vidas de otras personas. El problema es que nosotros queremos que Dios nos exima de todo y que no nos pase pero es justamente allí el secreto de la fortaleza cuando aprendes a vencer en él para que puedas entonces tocar a otras personas quien le da la gloria al Señor. Para que esto ocurra hay que hacer cambios cambios interios tenemos que poner la casa en orden y que significa eso ordenar las ideas entonces lo que le dice Pablo a Timoteo en segunda de Timoteo 1.7 le dice porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio quiere decir esto que para que nosotros podamos vencer el temor necesitamos algo dice que Dios nos ha dado un espíritu cierto la pregunta es como hacemos para que el espíritu de Dios provoque eso en nosotros y en ese mismo versículo se encuentra en el anterior en el 6 él le dice por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que por la imposición de las manos está en ti que él está diciendo el apóstol Pablo el espíritu santo a Timoteo a través del apóstol Pablo vea Pablo no tenga miedo usted le ha sido dado un espíritu de poder de amor de dominio propio pero avive eso que Dios le ha dado avívelo eso que un día usted recibió en la presencia del Señor ese espíritu santo usted lo ha visto hacer en su vida cuando usted ha orado cuando usted ha aclamado al Señor eso hermanos es como un fuego dice aviva el fuego del don que está en ti que pasa con una fogata si usted la deja sola poco a poco se va a extinguir si usted quiere que esa fogata harta y harta más usted tiene que colocarle carbones leños maderos para que ella desarrolle cada vez más brazo más calor lo mismo ocurre con ese fuego de ese don que Dios ha puesto en ti el espíritu santo usted tiene que colocarle carbón tiene que colocarle madera tiene que hacer que esa hoguera se levante y como lo hacemos trayendo leña subiendo al monte a traer leña trayendo de la presencia del Señor madera que es madera es nuestra humanidad presentarla allí adorar al Señor presentar sacrificio de alabanza buscar en la palabra del Señor lo que necesitamos buscar la chispa buscar la mecha y hacer que ese fuego de ese Dios de ese don de Dios harta en nuestra vida es algo que no ocurre solo y que no pasa automáticamente dice aviva el fuego del don a quien se lo está diciendo a la persona digan ustedes que está a la par avive el don avive el fuego de Dios avive ese fuego los que tenemos ya años de caminar en esto nos damos cuenta cuando usted es constante en buscar la presencia de Dios cuando usted se mantiene en el altar cuando usted busca la presencia de Dios usted se da cuenta que ese fuego cada vez se vuelve como una abraza cada vez más potente abrasiva eso va creciendo en nosotros va creciendo se va desarrollando pero necesita mantenimiento tienes que buscar la presencia de Dios para que entonces eso arde en nosotros y cuando eso arde nos dice que él da tres cosas da poder da amor y da dominio propio que es poder en el griego significa dunamis es una capacidad que usted y yo no tenemos pero que viene del Espíritu de Dios y se manifiesta en nosotros poderes respaldo del Espíritu Santo en lo que nosotros estamos haciendo y cuando usted sabe que tiene el respaldo del Espíritu de Dios usted no toma decisiones solo no tomas decisiones solo eso es como cuando usted tiene un asesor financiero tiene que invertir en algo y usted no toma una decisión antes de consultar con el asesor o como cuando un atleta tiene que hacer algo y consulta con el entrenador como vamos a hacer esto usted entra en un momento de consultoría lo mismo es con el Espíritu de Dios si nosotros buscáramos más la presencia de Dios para tomar decisiones vea su vida sería impactada increíblemente buscar la presencia del Señor y decirle Dios como abordaría usted este asunto que haría usted Jesús en mis zapatos independientemente de lo que sea un asunto de pareja un asunto laboral una situación que te están diciendo si usted busca la presencia del Señor en oración el Espíritu Santo va a responder porque la palabra del Señor dice me buscarán y me hallarán cuando me busquen de corazón entonces cuando tú buscas la presencia del Señor y sos intencional y traes los asuntos delante de Él Dios te va a respaldar porque lo estás tomando en cuenta la palabra del Señor dice que Él es galardonador de los que lo buscan ese es nuestro Dios por esa razón cuando hablamos del poder de Dios tenemos que aprender entonces a traer a la mesa las cosas la mesa de conversación con Él y tomar en cuenta su opinión Filipenses 4 6 al 7 dice no se preocupen por nada que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús y que les dice que más aparte de esto lo siguiente dice hermanos piensen en todo lo que es verdadero en todo lo honesto en todo lo justo en todo lo puro en todo lo amable en todo lo que es digno de alabanza si hay en ello virtud alguna si hay algo que admirar piensen en eso que es lo que le está diciendo como traer las cosas delante del Señor esto es lo que a usted le provocaba ansiedad o inseguridad no se afane por nada tráiganlo al Señor en oración y de una vez con acción de gracias deje que la paz de Dios lo gobierne y cualquier pensamiento subsecuente que no calce dentro de esto deséchenlo si no es bueno si no es puro si no es amable si no es perfecto si no es de bueno si no es de buen orden si no tiene alta estima no proviene de Dios deséchenlo deje que la paz de Dios lo gobierne y entonces habrás orado con fe estás confiando y vas a ver la respuesta de Dios en tu vida cuando presentas las cosas de esa manera el problema es que nosotros como humanos muchas veces decimos oramos y después vamos nosotros a hacer las cosas y volvemos a nuestra humanidad a manejarlo todo pero aquí nos está diciendo que hay un stopper es decir usted oró y soltó dejó el asunto de una vez y camina deja que el tiempo de Dios y la maduración de Dios venga sobre el asunto porque Dios responde lo siguiente que les habla es del amor y yo no sé usted pero a mí en el pasado eso me llamaba mucho la atención que yo decía que tiene que ver el temor con el amor como es que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía pero nos ha nos ha dado un espíritu de poder pero el amor a mí no me hacía sentido yo hubiese pensado que más bien lo que necesitaba era valentía que esto lo que tenía que decir era algo así como porque Dios nos ha dado un espíritu de poder y de coraje o un espíritu de poder y de valentía pero dice que nos ha dado un espíritu de poder y de amor que tiene que ver el amor con no tener miedo si cuando vemos esto de lo que nos está hablando acá del temor del cual se habla aquí es del temor al juicio de Dios de no estar bien delante de él y como podemos verlo Juan el apóstol Juan lo explica también esto está en primera de Juan 4.16 dice lo siguiente y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor escucha esto permanece en Dios y Dios en él en esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como él es así somos nosotros en este mundo que nos dice la palabra aquí en el 18 dice en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor entonces Juan lo que les estaba hablando a él en esta parte era de los problemas que había en esa congregación de pleitos entre ellos y él les está diciendo si Dios está en ustedes ustedes tienen que caminar en amor si eso no está y hay pleitos entre ustedes y no hay comunión entre ustedes entonces ese temor que ustedes están sintiendo es justificado porque no están bien delante del Señor ok es el temor a Dios por algo en lo cual no estamos bien no es el temor a cualquier cosa en la vida es un temor de una ira santa de un juicio de Dios y cuando nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor lo que nos está diciendo aquí es que nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero es decir Dios ya dio muestras de que él te ama no hay razón para que le temas ya él te ama lo que tú tienes que verificar simplemente es que tu corazón esté bien con él y no hay razón para que temas al juicio de Dios o le temas a él de una manera inadecuada sino tener un temor santo hacia el Señor amén y la tercera característica del Espíritu de Dios en nosotros que nos lleva a vencer el temor es que dice que trae dominio propio aquí entonces decimos que el Señor nos lleva a ordenar las ideas muchas veces cuando las personas han sufrido de temor o de inseguridad lo vimos antes eso trae una distorsión pero el Espíritu de Dios provoca ese fruto en nosotros del dominio propio que es lo mismo que la templanza él te lleva a aprender a sentarte y a colocarte en tu centro en Cristo y usted ver a las cosas como Dios las ve y verse usted también como Dios te observa no como la sociedad quiere ni como el enemigo está queriendo distorsionar la visión y la perspectiva de las cosas sino como Dios las mira y es allí donde usted puede ver si de pronto estás viendo las cosas mal o también algo que está pasando no está como Dios lo quiere y cuando te das cuenta de eso entonces no vas a responder en la carne sino que te apoyas en el Espíritu Santo para poder hacer no te pones al mismo nivel de la situación sino que en el Espíritu de Dios oras y permites que su luz se manifieste a través de tú dejas que el Señor produzca lo que Él quiere y es justamente allí donde se producen las raíces en nosotros el apóstol Pablo lo dice así en Romanos así que hermanos dice no adopten las costumbres de este mundo sino transformense por medio de la renovación de su mente para que compruebe cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno agradable y perfecto nos habla de un cambio una transformación una actualización de nuestro sistema operativo constante en el Espíritu Santo donde Él va haciendo que aquellas viejas inseguridades aquellas pegas aquellos lásteres que estuvieron antes y que eran lo que nos hacían sentir inestable comiencen a ser quitados y Él te lleva entonces a colocar tus pies sobre la roca que es Cristo y eso es hermoso porque entonces se acaba aquella agitación de buscar lo que tú piensas que te hace falta para poder sentirte como tienes que estar ya lo tienes está ahí el Señor está contigo y es entonces Él el que va a hacer que tú puedas servirle como tú lo quieras un aspecto aquí importante también ya casi vamos a terminar es no descartar el aspecto de la guerra espiritual que esto tiene así como hay temor hay también un espíritu del temor y el espíritu del temor es tiene una característica que la hemos visto muchas veces es que funciona como decimos como un amate chancho para el diablo lo utiliza para ver cómo trae una fragilidad en las personas y vulnera su confianza en Dios para después entonces traer otras operaciones entonces el espíritu del temor comienza a trabajar en el corazón de una persona y puede empezar a hacerle pensar que está enfermo y poco a poco va colocando sentimientos y síntomas mentirosos al punto que esa persona después le cree la mentira y trae la enfermedad vemos como inclusive el sanista nos dice lo que temí me sobrevino lo que temía me sobrevino y así trabaja el temor esa es la fe del diablo él viene y comienza a inducir en las personas sus temores para después entonces traer su antiriseño y presentárselo y que la persona diga ve lo que yo tenía temor sí lo que temía le sobrevino por esa razón es que nosotros tenemos que ante el canto del diablo usted sacar el escudo de la fe y reprenderlo inmediatamente pararse firme y no dejar que el miedo comience a pasar de su mente a su corazón porque entonces ahí es donde se fragan las mentiras de satanás usted tiene que ser agresivo en eso inmediatamente reprender al espíritu del temor e ir en contra de eso porque y que nos brinda nosotros la seguridad de esto primero que ya satanás está derrotado primera de juan 4 4 dice porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo el espíritu de dios está en nosotros y es mayor entonces ya la victoria está ganada pero tienes que saber muy bien cómo se juega cómo se juega ese ajedrez cuando el enemigo viene tienes que reprenderlo y no tienes que creerle a lo que él está queriendo traer a tu vida sino pararte en las verdades de lo que el señor ha hecho y entender nuestra posición en cristo somos más que vencedores entonces nos dice santiago 4 7 por lo tanto sométanse a dios o pongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes de nuevo está presupuestado que va a venir el enemigo con sus cosas pero nos dice que antes de que él venga usted esté sometido a dios y si usted lo está entonces dios mismo va a actualizar y te va a mostrar lo que está pasando y cuando venga la mentira del enemigo usted le dice time out que el señor te reprenda satanás yo no soy basurero suyo para que usted traiga mentiras tú lo pones en su lugar de una vez no entras en el juego del engaño a través del temor sino que sabes quien eres en cristo estás sometido a dios y a la verdad resistes la mentira llámese como se llame llámese una amenaza externa una amenaza interna la resistes y el enemigo cuando ve esa fortaleza en ti sabe que ya perdió la batalla lo contrario es cuando él ve que más bien con sus mentiras la persona como que se las cree cuando él ve eso más bien dice denle por ahí continúen por eso es que nosotros tenemos que pararnos firmes en el señor y creerle a él y eso no se puede fingir tienes que pararte en la palabra y creerla para que entonces puedas reprender esa operación del enemigo y él va a huir de nosotros amén muy bien vamos a vamos a orar esta es la enseñanza que traíamos el día de hoy yo le invito al grupo de alabanza que pase por favor y yo le voy a invitar a todos aquellos que han sufrido o han estado teniendo crisis de miedo de pánico o de inseguridad que ahí donde usted está presente en su vida y su situación delante del señor para pedirle a Dios que haga hoy en tu corazón algo a la luz de lo que estamos viendo nos estamos percatando que cuando sentimos miedo o inseguridad hay un terreno falso y que hay un reporte de la auditoría del cielo que te está mostrando eso y entonces que vamos a hacer vamos a pedirle a Dios que saque eso de nuestra vida que podamos colocar nuestra seguridad que construyamos nuestra identidad en Cristo y no hay ninguno de los ídolos que el mundo y que la sociedad nos presenta y si el miedo o la inseguridad que usted está atravesando es producto de un ataque al enemigo el llamado entonces a través de esto es a que tú te pares firme y entiendas que el temor el espíritu de temor es como un perro como son los perros ellos son tenaces muchas veces son necios son constantes buscan y quieren volver por eso es que nosotros tenemos que estar firmes y reprendernos y resistir resistir la palabra nos habla que cuando Jesús fue tentado en el desierto dice que él resistió al enemigo con la palabra y nos dice después que una vez que Satanás hubo acabado toda tentación se fue para después buscar un momento por todo para volverlo a tentar y vemos como en el ministerio de Jesús muchas veces el enemigo quiso asaltarlo inclusive dice que hubo un momento en el cual se levantó una turba y dice que venían para matarlo y Jesús lo supo lo discernió y se fue por otro lugar entonces nosotros estamos expuestos a batallas si claro pero ya tenemos la victoria en él y usted tiene que entender hoy que el Señor te ha dado la victoria sobre todo asunto que viene hacia ti ya la eres es el momento de que brindamos el temor delante del Señor para que venga una confianza absoluta de que él está contigo y que sin importar lo que estés pasando él te va a sacar de eso él te va a ayudar y que en vez de ese pensamiento que muchas veces nos quiere maniatar y nos quiere sacar de nuestro centro en vez de eso lo transformes en una búsqueda de Dios como lo hizo el salmista decirle busqué al Señor y él me oyó y me libró de todos mis temores que la oración de tu corazón sea esa qué es lo que estás qué es lo que estás haciendo en mi Dios forma en mí el carácter de Cristo para que entonces se levante en esta iglesia cada día más personas con un carácter que refleje al postrer a Adán un carácter en Cristo cada carácter que muestra todos los frutos de él no importa lo que usted le pase usted está seguro en el cielo usted lo ha visto y no hay nada nuevo que lo vaya a mover usted está sobre la roca bien oramos Padre Celestial hoy queremos darte gracias Señor por esta iglesia Señor queremos glorificar tu nombre porque tú Dios mío vienes en esta mañana a hablarnos como el maestro como aquel Señor que está entrenando a sus discípulos tú vienes en esta hora Señor así como cuando los discípulos fueron capacitados por ti y te buscaban muchas veces Señor de manera personal y te hacían preguntas y te decían por qué por qué y tú Dios mío vas perfeccionando el carácter de ellos la ejecución de ellos en todas las cosas así mismo Señor tú estás perfeccionando el carácter de esta iglesia para que sea una que verdaderamente Señor refleje a Cristo hoy estamos orando Señor por todos aquellos y aquellas que han sufrido Señor de inseguridad y de temor y te estamos pidiendo Dios en el nombre de Jesús que la verdad de tu Espíritu Santo hoy venga a establecerse en sus corazones y que de la mano con eso tú arranques todo cimiento falso sobre el cual Señor este pueblo haya edificado su identidad su sentimiento de valía hoy sea removida Señor toda seguridad falsa de nuestros corazones todo aquello Señor que funcionó en algún momento como un cimiento engañoso tráelo Señor a nuestros corazones muéstralo y quítalo y oramos Dios para que tú construyas a partir de hoy cada día más de una manera más sólida por el poder de tu Espíritu el carácter de Cristo en todos los que están aquí presentes que haya un sometimiento a la verdad de lo que son en ti Señor en el nombre de Jesús que tu poder Señor hoy sople en este lugar y se lleve todo rasgo de Adán todo rasgo de humanidad Señor y se establezca ese nuevo hombre en ti en el nombre de Jesús y así mismo Señor tomamos autoridad en el nombre de Jesús y reprendemos todo espíritu de temor y de inseguridad de esta iglesia que haya perseguido este pueblo Señor y lo haya apocado lo haya minimizado lo haya confundido para buscar en cualquier otra cosa quién son ellos sea eso hoy sacado de este lugar en el nombre de Jesús desecha reprendida esa operación sea arruinada totalmente en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor y sea enviada a los abismos donde tiene que estar hoy te damos gloria Señor y te damos honra por tu presencia Señor en este sitio por tu espíritu de Dios que se mueve en este lugar te damos gracias alabamos y glorificamos tu nombre Señor te bendecimos Padre Celestial escribe Señor en los corazones de este pueblo escribe tu verdad en cada uno Dios de manera personal allí donde está hoy te pido Señor que tú comiences a escribir la verdad tuya a aquel Señor que caminó en inseguridad por algún tema comienza Señor a borrar eso y a escribir tu verdad que somos aceptos en el amado que somos Señor hechura tuya dice tu palabra que tú Señor nos amaste primero que no hay razón para temer hoy Señor afirma a tu pueblo en confianza y que a partir de hoy Señor esta iglesia no le tenga miedo a nada Dios sino que vaya al frente teniendo muy presente que ya tú venciste al mundo y que mayor es el que está en nosotros que lo que está allá afuera Padre lavado sea tu nombre Señor te bendecimos Señor te damos gracias te damos gracias Señor por este día dice la palabra vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar que yo los haré descansar lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana así que Señor en esta hora queremos pedirte Señor en la ley del acuerdo que tú nos enseñes a llevar tu yugo Dios antes que cualquiera y lo que sea Señor que estuvo sobre nosotros que no era tuyo tú lo rompas hoy con el poder de tu unción en el nombre de Jesús y podamos Dios de los cielos conducirnos sobre esa verdad de un Cristo vivo en nuestro corazón un Cristo que habla que piensa que renueva nuestra mente que se expresa y que nos hace estar Señor en consonancia contigo Dios gracias Padre Celestial que renacimos Señor muy bien